Con música y noticias, es buena compañía, Radio Estrece, Radio Chilecito. Es participación, somos las ganas de vivir, Radio Estrece, Radio Chilecito. Una voz con sentido y opinión, gente de radio en 101.3. Con música y noticias, radios compañía, Radio Estrece, Radio Chilecito. Periodismo con opinión, en toda la región, Radio Estrece, Radio Chilecito. La radio de todos.